Hola a todos mis alumnos del SED, los saludo nuevamente con mucho gusto. En esta nueva semana, quiero felicitar y hacer una mención muy especial a aquellos que han sido muy diligentes y disciplinados con su rutina y sus ejercicios. Quiero felicitar a Diego de secundaria, quiero felicitar también a Iker de primaria, a Iker de secundaria, a Josan, a Lúcar de preescolar, también a Mariana Nolí, que han sido muy importantes. Muchas felicidades. ¿Listos para la rutina de hoy? Bueno, vamos a comenzar con el calentamiento, tú ya lo conoces, es de cabeza a los pies y cada uno de los movimientos tenemos que contar hasta 10 segundos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana. No olvides que los pequeños detalles hacen la diferencia. Así que te invito a hacer esta rutina toda la semana hasta que recibas la próxima. ¡Suscríbete! 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 coronando